En palabras simples y comunes Yo te extraño, en lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que esta constancia no vuelo Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo entero Pero mira mi pecho Lo dejo abierto En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía Tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi amor Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Y el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo entero Mira a mi pecho Mira a mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno No tengas miedos ni dudas Yo te pertenezco a todo entero Mira a mi pecho Lo dejo abierto En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en trozo de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo Y en tu cuerpo encontrar Y en tu cuerpo Yo te pertenezco a todo entero Y en tu cuerpo Yo te pertenezco a todo entero Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad La magia de este sentimiento La magia de este sentimiento La magia de este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son Y tus ojos que son Mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Tú te pertenezco a todo entero Tú te pertenezco a todo entero Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Yo te pertenezco a todo entero Yo te pertenezco a todo entero Y yo te pertenezco a todo entero